hola hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo de plantas versus zombies 1 continuamos con los minijuegos estamos buscando nuestras plantas zen ya tenía mi jardín zen lleno y yo desconocía que se debe tener no el jardín lleno sino una de cada una de las plantas entonces conociendo eso ya estoy por acá listo para obtener todas mis plantas zen bueno aquí este portal me ha generado problemas entonces voy a tener que tener mucho cuidado acá y seguimos vamos a cambiar aquí esta planta vamos a cambiar la que estamos atrás esta la vamos a cambiar por esta y vamos a cambiar esta por esta vamos a colocar por aquí una peta cereza ¿dónde? ¿dónde? aún no vamos a colocar esta por acá mejor esta la voy a colocar por aquí adelante a esta no hay problema las coloco por aquí adelante son el ceñuelo son el ceñuelo son el ceñuelo desafortunadamente esas plantitas bueno seguimos por acá poniendo ceñuelos tengo una repetidora que voy a cambiar por acá esta planta no está haciendo nada acá vamos a poner una planta arriba vamos a colocar por acá vamos a darle aquí este espacio para una repetidora acá esta la repetidora listo como ven el truco es colocar repetidoras atrás lanzaguisantes en el medio y las de más adelante a ver dónde necesitar esto vamos a usarlo acá peta cereza por acá peta cereza por acá peta cereza por acá peta cereza por acá ah ya está bien muy bien amigos bueno no me dieron planta cel no importa vamos a seguir bueno ya jugué todos estos minijuegos voy bien vamos a ahogar la bolera la bolera no me gusta pero vamos a ahogarla porque necesito una planta así que pueda que salga acá bueno cuál es mi estrategia acá yo dejo que los zombies lleguen a través de la línea roja para que mi no es que lance pueda que haga efecto también en los zombies que vienen más atrás por ejemplo aquí viene esta cabeza y cubo y pronto vengan más por acá espero hasta el último momento ya si adicionalmente me dan moneditas vamos a ver vienen más zombies vienen más zombies no ahí no vamos aquí vean le pegué a dos de acá allá vienen más zombies aquí le pegué al cabeza y cubo y le pegué a otro zombie esa es la idea de esa forma mantengo aquí esta fila casi que llena y tengo nueces siempre disponibles listo amigos por eso esta línea se me hace tan fácil y no me gusta aquí nos hicimos de dos zombies acá también aquí me apresure mucho vean bueno sirvió para que este saltara voy a esperar un poco voy a esperar un poco más y vamos hicimos saltar acá la amigo acá vamos con dos con tres zombies que bien acá golpeamos a dos golpeamos a tres zombies excelente esa es la estrategia para que bolera sea muy fácil esperamos que el zombie vaya a llegar a la podadora de césped ya van a salir los otros van a salir toma ya golpeamos dos una cosa hicimos saltar a ese ese otro zombie no importa que estén cerca no importa comenzamos a recoger las moneditas aquí ya estoy muy sube puedo usar una de esas grandes listo dejamos que se siga llenando aquí el la pista de las de las de las nueces y vamos por ellos tres amigos salten lo que no me gusta es que se acaben las pequeñas y me obliguen a usar las grandes de las de las las la un una pequeña a ver la pequeña la pequeña listo hay la pequeña listo Acá voy a usar este primero y este segundo. Si no hay pequeñas... Una pequeña, una pequeña, una pequeña, una pequeña... Llego una pequeña... Estos zombies de las puertas es muy bueno cuando logramos pegarles por el lado. Cuando le pega uno de frente requiere varios golpes. Cuando uno logra pegarles por el lado, atirarles por el lado. Solo un golpe es suficiente. No hay pequeñas, voy a tener que usar la grande. Hacemos la pequeña acá y esta grande acá. Vienen muy cerca, vienen muy cerca. Se trataron amigos que con un solo golpe de lado, el zombie en la puerta cayó. Excelente, ese era mi objetivo. Cuando plantita se ve muy bien. Hay muchas moneditas que ya no necesitan para mucho. Pero la costumbre de cogerlas me impide dejarlas. Y lo haré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!